. Es un viaje muy largo. Dejamos a nuestros hijos abandonados, a nuestros padres. Algunos están ancianos y algunos cuando regresamos ya están muertos, entonces todo es doloroso. y de repente pues a la hora de que nosotros estamos adentro, los maltratan y nosotros dan el cuidado que merecemos después de que nosotros les damos la confianza y la ayuda, entonces nosotros lo que queremos es que nos apoyen en algo porque donde pueden ver nosotros si buscamos la manera de trabajar para poder sostenerlos, no están a gusto con nosotros. Nosotros pues como cristianos, como hijos de Dios debemos de tener una unidad, sabernos unir, amarra entre unos con otros, no importa que seamos de otro país, no importa el color, no importa la raza, la misma cultura, entonces nosotros venimos en paz, en armonía, tanto para ayudar a nuestra familia como para ayudar a otros que vienen atrás también, ¿verdad? El tren va a varios lugares, hay unos que van hasta la frontera, hay unos que van a Celaya, unos que van a San Luis Potosí, unos a Monterrey, hay diferentes ciudades, pero ahí no es que se van a las fronteras insólitas, pero ahí vamos por etapas, usted sabe hasta llegar a las fronteras, íbamos también con peligro de que los Zetas nos vayan a agarrar, o tal vez quizámente los secuestren, usted sabe cómo está la delincuencia, Sí, pues el miedo a nosotros, no tenemos tanto migración, miedo, sino que a los Zetas, porque a los Zetas lo van a proteger y lo van a enviar a nuestro país, y a los Zetas no, ahí trabajan diferente. La verdad es las cosas que vengo buscando una vida mejor para mis hijos, tengo tres hijos y la verdad es las cosas que ando aquí aventurando, pues, usted sabe, en el, en, 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 de, en el duro a esta, aquí ando estamos, se sufre mucho, yo tengo 26 días de camino, de 26 días de camino que he estado aquí ando estamos, pues, hay días que como y días que no, ¿sí me entiende? Sí, durmiendo en el suelo, durmiendo como un perro, usted sabe, pues, son cosas de uno, uno las busca, ¿verdad?, pero uno anda buscando una vida mejor para los hijos, pues, y si no se encuentran, pues, uno se regresa, solo queda con el sufrimiento, ¿no?, y hemos sufrido mucho en el tren, personas que se caen y quedan sin un pie, con una mano, quedan sin vida, pues, yo, gracias a Dios, le doy gracias a mi Dios, pues, estoy vivo. ¿Cómo, cómo te han tratado los mexicanos, Alberto? Hasta ahorita, pues, muy bien, por ello estoy vivo, porque me han de comer en camino, pues, ando pidiéndole a la gente, usted sabe, yo me respeto para ustedes, mexicanos, mucho respeto. Y, Alberto, ¿no has tenido una, es, una dificultad tampoco con las autoridades de México? No, hasta ahorita no, no me han agarrado ni nada. Bueno, mire, yo estoy aquí por, para que no sean abusos de conciencia, ni todos los migrantes, ¿verdad?, porque hay muchas veces que otras autoridades, ya sean municipales, seguridad pública, de este municipio, por lo tanto, ¿no?, hay muchas veces que, que abusan de ellos, y yo, pues, estoy aquí, la casa del migrante, hoy me tocó a mí, cuidar de que, pues, que sean bien tratados, bien, sí, que vayan con un destino que, a donde van ellos, ¿verdad?, muchos se quedan aquí, otros se van, tienen destinos ya, ¿verdad?, Houston, pasan de pasada, y muchos, este, vienen dos días, tres días, en lo que les mandan dinero de Estados Unidos, ellos, supuestamente, para que sigan su destino, ¿ok?, y mi chamba es de, pues, cuidarlos, de que no, no vayan a ser abusados, o de alguna otra autoridad. Cuando llegamos a hablar con ellos, nos dimos cuenta que tienen algo que muchos de nosotros hoy en día no tenemos, esperanza, fe, una razón por qué luchar, y el deseo de nunca darse por vencido. Estas personas son un ejemplo de vida, que a pesar de sus problemas, siguen adelante. Queremos que el mundo entienda que son personas, como tú, y como yo, que luchan por vivir día a día, y a pesar de haber dejado todo, nunca pierden la fe, porque la verdadera frontera somos nosotros. Ponte en sus zapatos, porque los suyos han caminado más que los tuyos. Ponte en sus zapatos, porque los suyos han caminado más que los suyos han caminado más que los suyos han caminado más que los suyos.